Recibimos esta noche a este grupo y bailamos con el Grupo Recuerdos Un aplauso, gracias Un cumpleo que ha seguido bailando 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 y 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 Tú eres que me amas, puedes mentir, nos engañon solving Y estás �illiendo, estás pidiendo que me quieres Que me amas, puedes mentir, nos engañon vi Y como ha dicho Yo sé que con el tiempo tu las paganas Es Nh Vernia Dona Es Danish Yo sé que con el tiempo tu las paganas Es Nhmadı ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡A ver el grito de las chicas solteras esta noche! ¡A ver más fuerte!